hello hello everybody welcome to the english class hola a todo el mundo bienvenidos a la clase de inglés entonces vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando la última clase que era pues eran los adjetivos así es que abramos el word book el word page number 56 listen the following words and fighting in the alphabet south why the world in the space provides why the world in the space provides a ver entonces vamos a escuchar y vamos a este encontrar las palabras en nuestra sopa de letras listos para escuchar déjenme ver si tengo activado para que haga el audio del sistema si listo me avisa si se escucha o no page 56 cincuenta y seis number one listen to the following words and find them in this alphabet soup what are the words in the space provided si se escucha si proviso si se escucha si pero no se escucha nítido ah se escucha nítido seven my some what half twelve one 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 hundred oh listen again page 56 practice quest number one listen to the following words and find them and find them in this alphabet soup and find them in this alphabet soup quite the words in the space provided seven my some what half two one hundred all this why does more yellow sweet his yours escucha nítido no 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 that's no o no page 56 practice quest number one listen to the following words and find them in this alphabet soup write the words in the space provided seven My, some, what, half, twelve, one hundred, all, this, why, those, more, yellow, sweet, his, yours. ¿Listo? ¿Escucharon todas? ¿Encontraron todas? No, no encontré. No, no encontré, sí, Ebeck. Yo voy encontrando tres. A ver, repito. Seven, my, some, that, what, half, twelve, one hundred, toes, all, this, my, those, more, yellow, sweet, wear, your. Lo que les recomiendo es que ustedes vayan anotando las palabras y luego encuentren en la sopa de letra. Vuelvo a repetir las palabras. Gracias, profe. Anotenlas y luego encuentren en la sopa de letra. A ver, seven, my, some, that, what, half, twelve, one hundred, Thread, toes, all, this, why, those, more, Yellow, yellow, sweet, well, you're. Escriba la profe. De eso se trata, estamos en listening y necesito ver qué tal va ese listening. Va de mal en peor, nada más le digo. Vamos, vamos, trabajemos. Mientras, me voy con Ismael y ahí regreso con ustedes a ver cómo les va. Ahí casi llega Ismael. Entonces, vayan, busquemos en la sopa de letras. Gracias, profesor. Gracias. Cuéntame, tienes lanzada la mano, Néstor, ¿qué pasa? Cuéntame. Son, escribe C-O-M o de otra manera. ¿Cuál? Son. Son. Tercera palabra, te digo, ajá. La tercera palabra, dame un minuto, déjame, estoy poniéndole Ismael como con anfitrión. La tercera palabra que diste, la ter... Son. Diste son. ¿Cómo sería son? ¿Cómo se escribiría? Son. S-O-M-E. Son. When I say someone, son. Gracias, profe. Listo. A ver, vamos, Ismael. Voy a compartir la pantalla, la cartilla para nosotros trabajar. Entonces, ¿qué estamos? Estamos revisando nosotros los números. Y tenemos ahí lo siguiente. Tenemos pineapple. Repeat. Pineapple. Pineapple. Six. Pineapple. Pineapple. Six. Pineapple. Six. Pineapple. Excelente. Seis piñas. That is ok. The next. Seven ball. Seven ball. Seven ball. Seven ball. Siete pelotas. Seven ball. Seven ball. Eight starts. Eight starts. Eight starts. Eight starts. Nine pencils. Nine pencils. Nine pencils. Seven candles. Ten candles. That is ok. Entonces, repito. Six. 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 Seven. Ten. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. That is right. Ahora vamos al vocabulario. Candles. Candle. Pencil. Pencil. Star. Star. Ball. Ball. Pineapple. Pineapple. A ver, vamos a hacer la debida corrección aquí. Dame un minuto. Entonces, six. Pineapple. Six. Pineapple. That is great. Six. Pineapple. Six. Pineapple. Six. Pineapple. Excelente. Six. Pineapple. Pineapple. Six. Perfecto. That is great. Six. Pineapple. Pineapple. Six. Pineapple. That is great. Pineapple. The correct form is pineapples. ¿Por qué pineapples? ¿Por qué está en plural? Six pineapples. Seven. Pineapple. Balls. Seven balls. The next. Eight stars. Eight stars. I don't listen. No escucho. Eight stars. Nine pencils. Nine pencils. Y then candles. Then candles. Excelente. Listo, Ismael. Vamos a ver cómo van los chicos con las palabras. Vamos a ver entonces qué palabras nomás encontraron. Vamos a revisar. Déjenme encontrar mi borrador que no sé, que siempre se me pierde. Profe, yo llevo encontrando siete. Yo también. Cinco dice que yo estoy encontrando. Vamos a ver. Qué palabras nomás teníamos. A ver. ¿Cuál es la primera que tenemos? Seven. Seven, seven, seven. El siete. Seven. That is okay. The next. May, 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 may. May. Siguiente. Sí. Some. Yeah. Perdón. Salud, profe. Thank you very much. Gracias. Este dice, bless you. Ok, vamos a este, some. Recordemos que la E no la pronunciamos al final, entonces solamente decimos some. Sí, some. Hasta la M. Some. Entonces, el siguiente sería that. That. ¿Cuál es la siguiente? What? 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 ¿Cuál fue la siguiente? Half, half. 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 Twelve. Twelve. The next one. ¿Cuál fue la siguiente? One hundred. One hundred. One hundred. Siguiente. Yellow. Yellow. La siguiente fue those. Those. La siguiente. No tienen. ¿Cuál, qué otra palabra tienen entonces? Por ahí me dijeron yellow. Where, hermano, where? Bueno, this. This. All. Where y why? This. With. This. ¿Qué más? Why. Why. Y where también. Where. All. 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 It's with. With. All. Excelente. ¿Cuál otra? More. More. Así, more, more, more. More. ¿Cuál otra? Sweet. Sí, sweet. C-W-E-T. Sweet. Dulce. ¿Está la palabra dulce? Sí, está en la línea. Espera. Sweet. De la línea O, y yo tres cuadros para adelante. Sweet. ¿Cuál otra? San. Som. Som ya está acá. Yur. Yur. Hat, hermano, hat. Sí. 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 ¿Cuál dices? Hat. ¿Cómo hat? Dad, ya está. Sí. No. H-A-T. Eso es son. Pero. Ol. Profe, ol. O-L-D. Ol. Ol. Ya está. Se pronuncia. No es O-L. Es A-L-L. Al. Ol. Ol. Entonces, tenemos. Ol. Diz. Guay. Guay. Duz. 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 Falta. Profe, tengo diez palabras. Hermano, y one hundred, y one hundred ya la pusieron. One hundred. Ya está. One hundred. Duz. Hermano, DUS ya está Hermano, DUS ya está Sí En la última Ah, ya está en la última, entonces está repetida Profe, de esta actividad Entonces, hay dos veces la palabra DUS Revisen si hay dos veces la palabra DUS Duda Yo solo lo encuentro una vez DUS, profe DUS, more, yellow, sweet, where y your Parece que esas son todas Profe, ¿qué palabra dijo? DUS Ah, ya, espérense ¿Por qué les digo que revisen? Porque con las mismas palabras que ya tenemos aquí Vamos a trabajar el siguiente ejercicio El que corresponde al de más de abajo Déjenme Compartir Las Las La pantalla Solo que no me gusta porque se mueve mucho Déjenme Se mueve mucho Esa aplicación Hermano, pero solamente es adjetivo ¿Verdad? ¿Dónde? Solamente es adjetivo Adjetivo Adjetivo, correcto Estamos trabajando solamente con los adjetivos de que se escucharon Los que se Profe, yo solo lo encontré En el audio En el audio En el audio Una vez o dos veces DUS No, GO No, pues GO es un verbo GO, IR Una vez no Una vez no más Estatado Bueno, hermano Ok Entonces déjenme compartirles La cartilla Para ir viendo vuelta la siguiente actividad Ok La siguiente actividad Con las mismas palabras que nosotros ya encontramos En nuestra sopa de letras Vamos a completar Dice Complete following sentences Or answer the question Using the words for the puzzle Ok Entonces nosotros ya encontramos nuestra sopa de letras Las palabras Ya sabemos cuáles son Igual la tenemos en la pizarra Vamos a llenar los espacios en blanco, chicos Vamos a llenar Entonces trabajemos cinco minutos Llenando Y luego vemos cuáles eran las respuestas ¿Listo? Trabajemos Trabajemos Profe, ya encontré todas las palabras en el crucigrama Ya, ahora completemos el siguiente ejercicio El de la segunda pregunta Por ejemplo There are days in the week ¿Qué será? There are What does the mean in there are? ¿Qué significa there are? Hay Hay ¿Cuántos días hay en la semana? Days in the week Seven 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 There are Seven days in the week Hay Seven En la semana How many eggs are in the dozen? There are In the Mine ¿Cuál creen que sea en esa? How many eggs are in dozen? Tradúzcalo, tradúzcalo El hermano dice ¿Cuántos huevos hay en una docena? ¿Cuántos huevos hay en una docena? Correcto, excelente Ya yo lo estoy traduciendo Twelve Twelve Nueve hay una docena Twelve That is great Twelve Twelve Es que por ahí alguien dijo nine No, es twelve Ajá La siguiente That candy is very Sweet 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 Muy Sweet 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 Sweet, excelente Dulce The next This Is This is Lo contrario This is Your 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 Ah, yeah Excellent De qué color es el sol Algo así dice What is the color of the sun? Yes What is the color of the sun? Yellow 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 Excellent Vamos de siguiente ¿Qué dice? I want to buy I want to buy My, 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 my Quiero comprar Ahí dice quiero comprar I want to buy My Yeah Cuando señalan dicen Dad 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 I want to buy Dad Eso O en este caso Ese carro For my collection La siguiente Please Put Put the orange in No sé ¿Quién? ¿Quién hay? Half Half Significa mitad Half ¿Dónde está? Aquí está Half 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 The next one I can't fly My dog Spotty 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 ¿Qué creen que será ahí? Ah, perdón I can't find my dog Fine No puedo encontrar Mi perro I can't find my dog Spotty Are you Kirai? More Dos Dos Por ahí alguien dijo ¿Cómo? D D D Guay Bueno hermano Where ¿Dónde? No puedo encontrar mi perro Spotty Where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Dónde estás tú? 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 La siguiente Time Is it What? Is it What? 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 La que dijeron primero What? ¿Qué tiempo? What time is it? ¿A qué hora es? Más o menos así sonaría ¿A qué hora? Son las nueve La siguiente Did your homework? Yes I Fish it I finish I can see well I can I finish ¿Qué sería ahí? Yes I finish My work ¿Qué sería? All 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 my work All my homework Yo terminé Tom My homework Ok That is ok The next Del Tell Perdón Tell Kinds to come to party Tell ¿Qué será ahí? Tell Kids to come to the party Soy hermano You Duz 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 Ah Siguiente Bueno Ya les voy a compartir Por cuestiones de tiempo Vamos a compartirles Para que revisen Cuáles tienen Gracias Lo que se nos va Para luego Revisen Entonces chicos Nos estaríamos quedando ahí Recuerden ir Revisando los adjetivos Que tenemos Cómo se los utilizan Tanto en inglés Como en español Lo utilizamos Pero falta uno pues ¿Cuál falta? El 17 El 17 Entonces ¿Cuál creen que sería el 17? ¿Cuál palabra nos falta? I am very For her Vamos a ver ¿Qué palabra está? Say my son That was Twelve I am very For her age Very 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 Entonces Esa tiene seguir La palabra Que estaba repetida Very 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 Dos hermanos Dos 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 Very Dos Se acaba el tiempo Profe Listo Revisen Revisen Que palabra Nos falta Y ya La completan Pónganla con lápiz Nomás Sobre todo Esa palabra Entonces Vuelvo a repetir Nos quedamos ahí Este